¡Bien y bien y bien, mis pequeños rugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Como podéis ver, sigo en el estudio B y hoy el color es el azul elegido para este vídeo. Bueno, como viene siendo ya tradición desde hace bastante tiempo, os traigo mi top 10 mejores cartas de Kamigawa Neon Dynasty, la última colección que ha salido en Magic the Gathering, esta colección inspirada en temática oriental japonesa, que ya tuvo sus precuelas hace muchísimos años, en 2004-2005, con las Kamigawas originales, y bueno, pues que no ha dejado, digamos, mal sabor de boca a esta colección realmente. Es cierto que no es la misma ambientación exactamente de la Kamigawa original, sino que transcurre en el mismo plano, pero 1500 años después de lo que ya conocimos en su momento, así que bueno, algunos pequeños guiños a lo antiguo, creo que el nivel de poder de esta colección es muy superior a las Kamigawas originales, y que bueno, en general nos ha dejado bastantes buenas cartas. Yo diría, y creo que en esto vais a estar de acuerdo, y creo que es una buena noticia para todos, que quizás esta colección trae más de lo habitual cartas buenas en común y poco común. O sea, decir, sí, hay raras y míticas que son muy buenas, pero es cierto que también hay muchas cartas que son buenas que no son ni raras ni míticas, y eso nos agradece bastante, y va a pegar un pequeño empujoncillo a los jugadores free to play. Yo voy diciéndolo mucho tiempo, si Magic Arena quiere triunfar, si quiere alcanzar a una gran masa de gente, no puedo dejar de lado a la gente que no quiere dejarse muchísimo dinero en este juego, simplemente es un pasatiempo, es ocio, y la mayoría de la gente prefiere gastarse o muy poco o nada de dinero en un pasatiempo como este, habiendo otros 50.000 al alcance de un clic en PC, o al alcance de un golpe de dedo en dispositivos móviles, podéis jugar a cientos de miles de juegos buenísimos, gratuitos muchos de ellos, y que tratan de monetizar, tratan de vivir de otras maneras. Magic siempre ha tenido un espíritu, digamos, de ser caro, digamos, el juego en general, lo cual también es parte de su éxito realmente, y no podemos negar eso, que una de las claves del éxito de Magic es que vale mucho dinero, y eso ha hecho que la gente, digamos, que invierta sus capitales en Magic, y sepa que tiene ahí un valor, y que es constante en el tiempo, o que va creciendo incluso con el tiempo el valor de las cartas, y ya digo que, pero Magic Arena es otro universo, estás aquí en el mundo digital, y bueno, ya digo, es una buena noticia, el tema de Kamigawa, a ver si siguen por este camino, y sacan cada vez más cartas comunes y poco comunes que sean suficientemente buenas como para ser competitivas. Bueno, no me enrollo más, vamos con el top 10, en el puesto número 10 he decidido poner a Inata Downcrowned, perdonadme que ponga las cartas en inglés, pero me ocurre últimamente mucho, es imposible encontrar versiones en español de las cartas en alta calidad, bueno, salvo que utilizase el propio Magic Arena, que podría haberlo hecho, no me he dado cuenta, bueno, sí me he dado cuenta, pero no quería usar el propio Magic Arena por diversos motivos, y bueno, pues al final tenía las cartas en inglés, pero bueno, pues son cartas bastante conocidas, me imagino que las conoceréis. Inata, una carta bastante buena, ya la estuve comentando hace un par de días, en uno de los mazos buenos nuevos de estándar que ha salido con la nueva colección, y es que con un Magma Opus, el Magma Opus ya sabéis que es un instantáneo muy poderoso, que cuesta 8 de mana, se puede jugar por 2 con Inata, y eso lo hace tremendísimo, ¿no? Por 4, un 4-4 vuela roya, tremendas estadísticas realmente para solamente 4 de mana, eso sí, es tricolor, pero precisamente una combinación de 3 colores muy popular y que funciona muy bien, ya lo sabéis, es disruptiva para el rival, todos los hechizos que él lance por cada objetivo que tengan tiene que pagar un mana extra, y eso ocurre con algunos hechizos, o sea, que no es tan extraño, ¿no? Y lo importante es que tus hechizos cuestan un mana menos por cada objetivo que tengan, y ahí entran en juego cartas como Magma Opus o alguno de los dictados que tenemos. Así que, bueno, una carta realmente excelente que, de momento, yo creo que está a la espera de encontrar un mazo en el que encaja a la perfección, pero ya veremos si eso ocurre o no, pues lo veremos con el paso de las próximas semanas, ¿no? Este es el puesto número 10, vamos a por el puesto número 9, en el puesto número 9, y aquí viene una de las primeras cartas infrecuentes, o poco comunes, como queréis llamarlas, que considero que son realmente muy poderosas, Human of Faces Kakazan. Es una carta que va a entrar de cabeza prácticamente en todos los mazos monorrojos agresivos de todos los formatos de Magica Arena, es decir, estándar, alquimia e incluso, yo esta carta la veo en histórico, muy muy buena. Primer turno, la juegas por un solo mana y ya hace un dañito a criatura, perdón, a criatura no, a criatura no. A jugador y planeswalker, he matado muchas LOLs con esta carta, ojo a eso, porque ya sabéis LOLs, el planeswalker ese, lo juegan, ponen los tokens de araña y se queda con un contador de lealtad, pues entonces, por fin, toma, Kumano, en tu cara, in your face, daño a ti, daño a LOLs, se muere, y luego además, más uno, más uno, la criatura que juegues en el siguiente turno, a la primera criatura que juegues en el siguiente turno, y además, luego, pues es un 2-2 prisa, o sea, la carta realmente, pues es muy muy buena, tiene doble cara, por cierto, no me he acordado de poner la otra cara, pero bueno, como está escrito, es un 2-2 prisa, sin más, ¿no? Por el otro lado, os lo comento y ya está. Y esta es, para mí, la novena mejor carta de esta colección, y es la primera infrecuente que vemos, pues, y ya digo, en otras colecciones prácticamente no hemos visto ninguna común, ni poco común en el top 10, y en esta colección va a haber varias, ya os voy avisando, ¿no? Vamos a por el puesto número 8. En el puesto número 8, he puesto a Gingit Axias, Progress Tyrant, de momento no he visto ningún mazo concreto que lo esté utilizando, bueno, sí, he visto reanimators en histórico, en alquimia, e incluso en estándard, que están intentando meter el Gingit Axias en mesa, de alguna manera alternativa, ¿no? Porque pagar 7 de mana es mucho. También he visto mazos de rampeo, es decir, mazos que ponen muchas tierras en juego, que intentan acelerar su base de mana lo máximo posible, que también están jugando Gingit Axias de base, un poco al nivel del Kraken, ya sabéis, el Kraken, que tenemos, nunca me acuerdo del nombre del Kraken, es tipo criatura Kraken y cuesta 7 y tiene destellos, muy buena esa carta, pues es un poco en disputa en esa posición, ¿no? Es brutal, ¿no? Por 7, vale, es un poco caro de mana, solamente es un 5-5, pero lo importante son sus habilidades, ¿no? Siempre que lanzas artefacto instantáneo o conjuro, lo copias, ¿vale? Y, o sea, es decir, solamente una vez por turno, por cierto, cuidado, una vez por turno vas a copiar ese hechizo y lo puedes jugar gratis, o sea, bueno, se juega gratis automáticamente, quiero decir, y puedes elegir nuevos objetivos para la copia. Y al rival le pasa lo mismo, pero al revés. Entonces, siempre que un oponente juegue un instantáneo, un artefacto o un conjuro, lo contrarestas una vez por turno. O sea, el primer hechizo que vayan a jugar de esa manera va a ser contrarestado. O sea, que Jinktaxias lo pones en mesa y dices, madre mía, por aquí ya no pasas. Muchas de las cartas que vas a jugar van a ser contrarestadas y muchas de las cartas que yo juego van a ser duplicadas, ¿no? Y es bastante, bastante poderoso y por eso he decidido ponerlo en el puesto número 8 a la espera de que encuentre un mazo. Ahí ya tranquilos, esta carta se va a jugar. No va a haber ningún mazo que juegue 4 copias sin ser reanimator, ¿vale? Pero sí que se va a ver en mazos simplemente de control o en mazos que tengan la capacidad de generar mucho maná, pues te lo van a jugar, van a llevar un par de copias, una o dos copias en esos mazos normales. Y en el mazo reanimator, si al final resulta ser bueno, que aún tengo mis dudas, pues sí, ahí sí van a llevar 4 copias para tirarlo altemente lo antes posible y reanimarlo lo antes posible. Vamos a por el puesto número 7. En el número 7 he puesto a Tzusi de Blazing Sky. Creo que de los dragones, sabéis que hay uno por cada color, son 5 dragones y están bien todos, todos hacen cositas al morir. Creo que el mejor es el rojo de los 5, seguido del blanco, muy de cerca. El blanco también está bastante bien y lo he visto jugar en monoblancas agresivas incluso. Pero este gana porque solamente cuesta 4 de maná. Es decir, es más barato que el blanco, por ejemplo, que cuesta 5 y sus habilidades son realmente muy buenas. Por 4 es un 4-4, buena roya. Como digo, estadísticas bastante potentes que estamos viendo ya habitualmente en muchos dragones, últimamente en Madrid, y no sé por qué están sacando tantos dragones de coste 4, que son 4-4, buena, y muchos de ellos incluso con arrollar o alguna otra habilidad extra. Bueno, pues este cuando muera, exilia las dos cartas. Bueno, puedes elegir una de dos opciones. O poner tres fichas de tesoro para tener muchísimo maná, o exiliar las dos cartas del top y las puedes jugar hasta el final de tu siguiente turno. O sea, este turno y el siguiente turno que tengas también las puedes jugar. Eso es mucho tiempo y son muchas cartas de ventaja de carta realmente. Este dragón lo estoy viendo jugar en monorrojas agresivas, pero también lo estoy viendo jugar en grull agresivas y en Rakdos Sacrifice, porque es genial jugar en el Atsushi, sacrificarlo y hacer sus habilidades, ¿de acuerdo? O también puedes jugar un segundo Atsushi, se muere uno y te deja las fichas de tesoro, o te da dos cartas extras, o lo que sea. Realmente una carta que es bastante mejor de lo que yo pensaba en un principio. Sí que da juego, sí que da juego. Yo pensaba que no, que iba a ser, pues otro dragón más. Es que hay un montón de dragones de coste 4, que son 4-4. Y pensé, va, pues otro más. Pero no, sí que tiene su jugabilidad y está viendo algo de juego, ¿no? Bueno, este es el puesto número 7 para mí en Kamigawa Neon Dynasty. Vamos a por el puesto número 6, en el cual he colocado, mira, otra infrecuente, el Dockside Chef. El chef que viene, bueno, pues un poco a sustituir o a complementar otra carta similar que había ya en Magic, parecida a esta, que costaba 3 y era un 1-4, pero sus habilidades eran más o menos las mismas, que ponía fichas de tesoro también, ¿cómo se llamaba? El puerto calavera, ¿no? Se llama, no sé qué del puerto calavera, ya sé a cuál me refiero, ¿no? Pues hay un bicho que hace algo parecido, que pagas 2, sacrificas criatura de artefacto y robas carta. Básicamente, resumiendo. Es muy buena la carta, además es criatura de encantamiento, lo cual puede generar sinergias con otras cartas, dado que es encantamiento. Y una carta excelente, al igual que lo fue, pues el otro, el comerciante de puerto calavera, que puede que se llamase. Creo que sí, comerciante de puerto calavera es el otro que se ha jugado bastante, en estándar se está jugando mucho, desde que salió. Y este es igual, solo que en lugar de costar 3, solamente cuesta 1. Es más pequeño y no pone ficha de tesoro, pero es mucho más barato y es encantamiento, así que una cosa por la otra. Me parece que es una carta excelente y por eso la he puesto en el puesto número 6 de este top 10 mejores cartas de Kamiguan y Ondain. Por cierto, como siempre, debajo del vídeo tenéis la caja de comentarios. Podéis poner vuestras opiniones. A ver, yo como os digo siempre, la verdad es que yo aquí me lanzo a la piscina, según será la colección, hago mito y dentro de 2 o 3 meses pues será muy fácil mirar hacia atrás y decir, ah, te has equivocado, no has acertado ni una y tal. Pues puede ser, yo aquí, este top tenéis que considerarlo, tenéis que tomarlo como que es mi opinión personal. O sea, y además, sin haber jugado apenas las cartas, la colección salió hace menos de una semana. Así que, ha habido poco tiempo para explorar demasiado y para ver las sinergias y los trucos y mil cosas más, ¿no? Yo he decidido poner esta en el puesto número 6 y bueno, espero no equivocarme en demasiado puesto. Número 5, pues otra infrecuente, la batería conejil, el rabbit battery, me parece que es una carta excelente que va a haber juego, bueno, ya está habiendo mucho juego, en monorojas agresivas y en cualquier mazo agresivo que lleve rojo. 4-1 es un 1-1 prisa, vale, hasta ahí ninguna pega, la verdad es que qué más se puede pedir por una carta de coste 1, pero lo importante es reconfigurar esta carta, lo importante es equiparla sobre otra criatura porque a partir de aquí todas estas criaturas van a ser más grandes con ese más 1-1-1 y además van a tener prisa, lo cual se agradece muchísimo en cualquier estrategia agresiva. Una carta muy curiosa, por el dibujo, por el nombre y por su nueva habilidad, la de reconfigurar, que la verdad es que está dando mucho juego, está dando mucho que hablar y está gustando mucho a la gente en general, ¿no? Vamos a por el puesto número 4, en el cual he puesto el Thundering Raiju y como podéis ver, 4 cartas rojas se han colocado, se han colocado ya en este top 10, ¿no? Con el rojo he recibido bastantes cartas buenas y este Raiju es mejor de lo que yo pensé también en un principio y ya lo estoy viendo jugar bastante, en mazos lógicamente, monorajos agresivos, pero también en mazos rojos agresivos con otras combinaciones de colores y sobre todo mazos con el tema este de criaturas modificadas. ¿Por qué? ¿Por qué precisamente esto pone contadores más uno más uno al atacar? Por 4 es un 3-3 prisa. No es demasiado potente, pero si lees lo que viene a continuación te das cuenta de que la carta es mucho mejor de lo que pensabas. Por 4 es un 3-3 prisa que siempre que ataca pone un contador más uno más uno sobre otra criatura. Es decir, puedes hacerlo sobre el mismo, así que tienes por 4 un 4-4 prisa, estupendo para un mazo rojo agresivo, o el más uno más uno sobre cualquier otra criatura. Y esto lo que hace es que tus criaturas estén modificadas. Y modificadas, es decir, que tengan contadores, que tengan un equipo anexadas a ellas, o que tengan un aura que controlas anexadas a ellas, las puede hacer mejores en muchas situaciones. Pero es que además hace X puntos de daño al atacar, donde X es el número de criaturas modificadas que controles, que como mínimo va a ser una, el mismo. O sea, si no tengo nada en mesa y juego el Raich o este, como mínimo el mismo ya hace un daño extra, o sea, es como si pegase 5. Y si tienes más criaturas modificadas, pues más todavía. Realmente una carta que no vi venir, que era tan buena, no me di cuenta que era al principio cuando hice el análisis inicial de la colección y que realmente está funcionando bien, se está viendo en bastantes mazos y por eso la he puesto en el top número 4 de esta colección. En el puesto número 3 tenemos a Tethered, Betrayer of Flesh, lógicamente un planeswalker súper poderoso. Los planeswalkers suelen ser las cartas más poderosas de todas las colecciones, a veces son más flojos, a veces son más fuertes. En esta colección tenemos algunos planeswalkers muy buenos y por eso en el puesto número 3 he decidido, en el puesto número 3, sí, ¿verdad? He decidido poner esta carta puesto en el puesto número 3, estaba pensando donde digo, he dicho, sí, este es el 3, sí, sí. Bueno, por 4 entra con 4 contadores de lealtad, más 1, robar 2 cartas y descartas o 2 cartas o un artefacto, ¿de acuerdo? Así que ya te da ventaja de cartas seguramente esta carta. Menos 2, conviertes un artefacto que controles, que no fuese vehículo, en un 4-4, bueno, no, mejor dicho, un artefacto que tú controles lo convierte en una criatura y si no era un vehículo lo convierte en un 4-4. Esto es muy útil porque si tengo un vehículo, por ejemplo, 7-7, ¿vale? Que se tripula por 37, da igual, tú lo conviertes en criatura y ya ese vehículo no va a hacer falta tripularlo para que ataque. Pero, como era un vehículo no se va a convertir en un 4-4, va a seguir siendo un 7-7, por poner un ejemplo cualquiera, ¿entendéis? Lo cual es bastante útil. Y luego el menos 6, que es como digamos la definitiva, que es una habilidad difícil de conseguir, pero bueno, si la conseguís os va a dar un emblema, es decir, para el resto de la partida, siempre que un artefacto que tú controlas se gire, robas una carta, o sea que vas a robar millones de cartas con esto al final. Pero la habilidad más importante de este Tethered, las tres habilidades están bien, la verdad es que es un buen Tethered, pero es que la habilidad más importante es la habilidad estática o permanente que tiene, ¿no? La primera, habilidad activada de un artefacto que controles cada turno, va a costar dos manás menos y eso va a hacer que muchos artefactos los puedas activar gratis o prácticamente gratis y yo creo que es lo más poderoso. Es como que te da dos manás extras para activar habilidades de artefactos cada turno. Cada turno. El tiro. En tu turno y en el turno del rival también, ¿vale? O sea que no se os dirige que lo podéis hacer dos veces, una en tu turno y otra vez en el turno del rival. Así que bastante, bastante bueno y bastante poderoso. En el puesto número dos de Kamigawa Neon Dynasty os voy a poner Bosei Hu Hu Endures. Bueno, la cuestión es la siguiente. Lo mismo que antes, hay un ciclo de cinco tierras, una para cada uno de los cinco colores y todas son buenas. Un poco lo que pasaba con los dragones que hemos visto antes es que yo he elegido el dragón rojo porque me parece que es el mejor de todos y la tierra verde porque me parece que es la mejor de todas. ¿Cuál es el problema? El problema es que esta Bosei Hu es muy buena en Magic en general pero no es especialmente destacable en Magic Arena en particular. ¿Por qué? Porque en Magic Arena en particular tenemos únicamente tres formatos construidos estándar, alquimia e histórico. La cuestión es que estos formatos apenas tienen artefactos, encantamientos, tierras no básicas muy importantes, a ver que sí, que las hay. Pero no son tantísimas como para que justifiques llevar cuatro Bosei Hu de base en ningún mazo. Pensemos que es una tira legendaria, no puedes jugar dos como bosque, o sea como bosque, perdón, como tierra para sacar mana verde. Entonces, no quieres juntarte con varias Bosei Hu en mano y que el rival no tenga artefactos o encantamientos. Hay muchísimos mazos en Magic Arena que no llevan ni un solo artefacto ni encantamiento ni tierra, no básica relevante. Entonces, es muy buena, en Magic Arena es buena esta carta, o sea, si lleváis un mazo con verde, no importa que llevéis una o dos Bosei Hu nos van a estorbar. Una, seguro que nunca os va a estorbar porque la puedes jugar como si fuese un bosque, así de sencillo. Y dos, a ver, puede ser que tengas mala suerte en la partida, que te robes dos de estas y que el rival no tenga artefactos ni encantamientos ni ninguna tierra no básica importante. Pensemos que siempre le vas a dar ventaja de cartas al rival porque el rival se va a buscar una tierra básica y la va a poner en un juego girada, ¿no? Así que no, ni siquiera girada, la pone enderezada. Así que cuidado, pero es que la cuestión es que esta Bosei Hu es tremendísima en otros formatos más antiguos de Magic que no existen en digital, que solamente están en Magic Presencial o en Magic Online, la antigua plataforma digital de Magic, pero que en Magic Arena no están, como por ejemplo son Vintage, Legacy o Modern. Son formatos que ahí sí que hay. Prácticamente todos los mazos llevan algún artefacto, algún encantamiento o alguna tierra súper determinantes y el hecho de poder destruirlos con Bosei Hu con la habilidad de canalizar que ni siquiera es un hechizo la hace tremendísimamente buena para esos formatos y por eso decidí a ponerla. Y es por ello que aquí tenemos tenemos un pequeño dilema. Yo en el puesto 2 he hecho un empate. He puesto Bosei Hu para en general todo lo que es Magic. Y esta siguiente carta la he puesto en particular segundo puesto empatada con Bosei Hu o sea que tengo dos cartas en el puesto número 2 específicamente para Magic Arena. Y esa carta que os estaba mencionando es ni más ni menos que The Restoration of Eiganho la restauración de Eiganho. Este encantamiento saga es muy muy bueno en Magic Arena tanto en estándar como en alquimia como en histórico y se está viendo mucho en ellos pero quizás en otros formatos fuera de Magic Arena fuera de lo que es el digital no va a tener prácticamente ningún impacto. ¿Vale? Bueno, una saga que es realmente excelente para estándar cuesta 3 nada más de maná según la juegas ya te busca una diarona y te la pone en la mano ya has recuperado la carta perdida. En el siguiente turno vas a poder descartar una carta de la mano si lo deseas y si lo haces que te va a interesar siempre hacerlo casi siempre vamos puedes devolver del cementerio directamente al juego un permanente de coste dos o menos lo que entra girado cuidado con eso y aquí claro el truco es sencillamente te descartas una tierra por ejemplo y reanimas la tierra es como un acelerador de maná y eso vale oro o sea es decir de primer turno ya me das la llanura de segundo turno me la descarto y me la pone en juego directamente acelerándome el maná porque puedo jugar a tierra de turno adicionalmente y luego en el tercer turno lo que hace es poner bueno se va de juego y vuelve dada la vuelta esta carta que no tengo tampoco la parte dada la vuelta vuelve como un 3-4 vigilancia una criatura de 3-4 vigilancia que siempre que ataque o bloquee cosa que va a hacer fácilmente porque tiene vigilancia te pone un token 1-1 en mesa yo creo que es muy difícil encontrar una carta que por tan poco maná pueda aportarte tanto valor y se está viendo en todo tipo de mazos incluso agresivos mid-range de control de todo tipo que lleve en blanco y como digo lo estoy viendo jugar en todos los formatos estándar alquimia e incluso histórico y por eso la he puesto en el número 2 como estaba comentando antes empatada con Bosei Hu Juendous perdónme como vuelvo a repetir perdónme de nuevo lo de las cartas en inglés pero es que no las he encontrado en español en una calidad digna así que las pongo en inglés y que le vamos a hacer y empatada en el puesto 2 un puesto que comparten pero porque bueno esta es más para los formatos antiguos y esta es más para los formatos nuevos o fuera Magic Arena dentro de Magic Arena y bueno vamos a por la carta que todo el mundo está esperando lógicamente cuál es para mí el top 1 la mejor carta de todo Kamigawa Neon Dynasty aunque me imagino que a estas alturas de vídeo si habéis estado atentos y si conocéis bien la colección hay una carta en particular que no ha aparecido en el top 10 y que es muy buena de las mejores cartas a la vista de todo el mundo esta que es de las mejores cartas de la colección y no la he puesto en los 9 puestos anteriores así que tiene que estar en el puesto número 1 y efectivamente habéis acertado todos es The Wandering Emperor este Planeswalker que no tiene nombre mucha gente pregunta oye todos los Planeswalkers pone Jace o Elspeth o el Planeswalker que sea o Teferi o lo que sea ¿por qué esta no lo pone? porque esta no tiene nombre y ya está The Wandering Emperor es un Planeswalker genérico no es la primera vez que aparece The Wanderer por ejemplo si no hay más lejos la pudimos ver hace poco en la guerra de la chispa estaba así creo recordar si no me equivoco y no sé si en alguna otra colección reciente de Magic Arena pero vamos es lo de menos es un Planeswalker que rompe las reglas rompe las reglas y además tiene una calidad excelente rompe las reglas porque cuesta 4 entra con solo 3 contadores de la edad pero tiene flash se puede jugar con destello es decir se puede jugar a velocidad instantánea lo puedes jugar en el turno del rival lo puedes jugar durante la fase de ataque lo puedes jugar en el mantenimiento lo puedes jugar cuando tú quieras ¿vale? y además si lo has jugado a velocidad instantánea puedes activar sus habilidades su habilidad de Planeswalker a velocidad instantánea cosa que ningún Planeswalker puede hacer ¿vale? en general ningún Planeswalker tiene destello y en general ningún Planeswalker puede activar sus habilidades a velocidad instantánea así que eso lo lleva a un punto ya muy muy interesante ¿no? ahora bien las habilidades tiene la primera el más uno muy buena para mazos agresivos un contador más uno más uno llenar primero hasta el final del turno para una criatura eso está muy bien como digo para mazos agresivos es que lo bueno de este Planeswalker es que entra en todo tipo de mazos agresivos de control lo que sea el menos uno te pone un token dos vigilancia samurai ojo encima el tema samurai para mazos samurais es muy bueno y como digo es que lo puedes hacer a velocidad instantánea en cualquier momento durante la fase de combate al final del turno del rival has metido un Planeswalker y un 2-2 al final del turno del rival por ejemplo o atacas y de repente pues mira te sacas de la manga un más uno más uno llenar primero en la fase de ataque para que tu atacante como podéis ver por la última habilidad el menos dos el rival te ataca y tú dices ah pues mira de Wanderion pero con el menos dos exilia una criatura tapeada girada del rival un atacante que tuviese por ejemplo y además ganas dos vidas es una carta súper defensiva eso sí enterezas y como solamente le va a quedar un contador el menos uno no vas a tener ganas de hacerlo porque se te moriría y seguramente tengas que hacer el más uno a la nada no es obligatorio poner el contador más uno más uno no lo tenemos aquí en español pero está en inglés más o menos se entiende dice pon un contador más uno más uno sobre hasta una criatura objetivo o sea puedes elegir cero criaturas objetivo para ese contador más uno más uno lo que quiero decir es que esta habilidad siempre la puedes usar aunque no tengas criaturas y bueno para mí top uno mejor carta de toda la colección de Kamibaba Neon Dynasty de Wandering Emperor para mí es una colección con un nivel de poder bastante alto con muchas cartas muy interesantes y creo que muchas de ellas van a ir viendo juego poco a poco se van a ir descubriendo creo que este top 10 bueno como todos los top 10 que hago puede que sea puede que sea muy distante de lo que ocurra luego en la realidad dentro de un mes o dos meses veremos si realmente esta carta es la mejor o al final hay alguna otra carta que haya destacado por encima de todas ellas he metido a lo mejor alguna carta con la cual no estéis de acuerdo y a lo mejor me falta alguna que no he metido y por eso tenéis la caja de comentarios debajo comentadlo opinadlo últimamente estoy leyendo todos los comentarios y respondiendo a todos los comentarios que estáis escribiendo me estoy poniendo en serio otra vez con ese tema para crear más uno de los objetivos para este año hacer más piña con la comunidad interactuar más y tal y os voy avisando una cosilla el mes que viene vamos a tener concurso el otro día en Twitch en directo ya sabéis que estoy todas las noches en directo después más o menos a la hora de la publicación del vídeo en YouTube a los pocos minutos estoy en directo en twitch.tv barra magicblock.tv por si queréis verme manquear jugar en directo con los mazos y las cartas que suelo comentar aquí en los vídeos de YouTube y ya comenté ya hice el adelanto de que en marzo va a haber un concurso de algo que era uno de los principios objetivos que tenía para este año 2022 no lo he anunciado todavía oficialmente y no he dicho nada porque estoy esperando a que me lleguen unos productos un material a ver qué es lo que me llega y en función de lo que me llegue os lo voy a dar a vosotros vamos lo que me llegue lo que me regalen lo que me envíe tengo varios envíos de distintas empresas va a ser para vosotros así que estoy esperando a ver qué narices me llega porque no me fío te dicen no, si te vamos a enviar no sé qué y luego te llega otra cosa así que cuando me llegue y esté seguro de que lo tengo y que sepa exactamente qué es lo que me han dicho que me van a enviar porque a veces no te lo dicen tampoco con exactitud pues lo sortearé bueno, lo pondré de premios para ese concurso que habrá el mes que viene que como digo no quiero anunciar nada en particular salvo que bueno que podéis ir ya intuyendo que vas porque ya lo dije el otro día lo puedo ir diciendo que va a ser un concurso de dibujo de temática relacionada con el canal abierta a cualquier cosa del canal ¿vale? ahí os dejo libertad a vuestra imaginación algo que tenga relación con el canal o con Magic bueno, con el canal y con Magic mejor dicho pero el canal puede ser algo muy muy testimonial muy residual quiero decir que libertad un dibujo lo que sea o algo artístico o algo de diseño me puede valer algo simplemente un un concepto algo digital digamos algo digitalizado o algo así pero que esté relacionado con el canal de MagicBlockTK y con Magic fundamentalmente le digo que puede ser totalmente tangencial lo de MagicBlockTK lo del canal pero que algo tenga ¿no? que algún detalle porque es un sorteo del canal bueno, es un concurso del canal y algo tiene que tener y bueno pues este es mi top 10 como siempre me tiro a la piscina es decir me equivocaré en muchas cartas acertaré en otras no me voy a si acierto en alguna no me pondré muchas medallitas si fallo en alguna pues tampoco me voy a fustigar demasiado así que bueno lo más importante espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego ¡Suscríbete al canal!